Es la C de Pablo o la B de Luis. Family Game, la B, la correcta. Muy bien. Millón de pesos. Felicitaciones. Luis, el premio mayor en una noche. Muy bien. Muy sinuoso el camino hoy de los milas. Se abanica con el cheque del millón, Luis. Estoy tan contenta, tan contenta por vos, tan felices, estamos todos. Felicidades, gordo, que lo recontra merecen. Sabíamos, teníamos fe. Sí, vamos con los dos. Bienvenidos a los ocho escalones del millón este miércoles. 10 de noviembre, Luis. La alegría, Luis. Ayer en la noche de martes venía, venía, avanzaba, Luis. Gran final. Vas por el segundo millón. Y sí. Sí, 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 sí. Vino, no, no. Ayer dijo que venía. Y acá está en la noche, entonces, en el que alguien se lleva el premio mayor. Suban, por favor, Mariano, Ana María, Uriel, Ailén, César, Malena, Nadia y Luis al primer escalón. Ahí está. Perfecto. En general, ¿quién va a empezar? ¿Quién arranca este camino por el millón de pesos? Mariano levantó. Mariano, sí, también Malena había levantado. Sí. Pero, ¿quién arranca, Malena? Mariano, entonces, radiólogo Mariano, está en pareja, tiene una hija y si gana el millón ayudaría a la mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Irene. Y la ayudarías a ella con el millón, eso dijiste. Bueno, Mariano, mucha suerte. Gracias. La pregunta, Mariano, para vos, la pregunta es... Mariano, ¿qué letra continúa en el alfabeto griego después de alfa, beta y gama? ¿Capa o delta? Delta. Sí, correcto. Muy bien. Correcto. Ana María, preparada, entonces, para arrancar este camino. ¿Qué haces con el millón si lo ganás, Ana María? Tengo que pagar unas deudas y ayudar a mis hijos. ¿Sos docente jubilada? Docente, maestra jubilada. Maestra jubilada. ¿Qué era de primaria, de secundaria? Todos los niveles, Di. Todos los niveles, Ana María. Puede que hacer en todos los niveles, gracias a Dios, sí. Entonces, el millón para los hijos. Ana María, mucha suerte. Gracias. La pregunta para vos es... En interés general, ¿cómo se denomina al pliegue que se hace en la parte inferior de un pantalón? ¿Pinsado o botamanga? Es una botamanga. Correcto. Perfecto. Uriel, la pregunta para vos. Uriel, ¿por qué siglas es conocida la empresa pública que administra los residuos del área metropolitana de Buenos Aires? ¿Seamse o Adeva? Seamse, Guido. Correcto. Claro, Adeva es la Asociación de Bancos Argentinos. Ailén, ¿me tenés que decir en qué mes se festeja en Argentina el Día del Niño? ¿Febrero o agosto? Agosto. Correcto. Muy bien. César, ¿qué tema trata el juego de mesa estratégico llamado TEG? ¿Bienes raíces o conflictos bélicos? Conflictos bélicos. Sí, correcto. Táctica y estrategia de la guerra, ¿no? El nombre del TEG. La pregunta para Malena. Malena, ¿qué término inglés designa a las viviendas de grandes espacios con poca o ninguna división interna? ¿Loft o block? Loft. Correcto. Nadia, además de la Argentina, ¿qué otra selección de fútbol dirigió Marcelo Locobielsa? ¿Paraguay o Chile? Paraguay. No, Chile. Chile. Luis, ¿cómo se le suele llamar a la golosina? Muy vendida en parques y plazas, colorida con forma cónica y puntiaguda. ¿Pirulín o barquillo? Pirulín. Sí, correcto. Muy bien. Mariano, ¿cuál es la sigla en inglés que se utiliza para hacer referencia a un ovni? ¿UVA o UFO? UFO. Correcto, correcto. ¿Cuál es el nombre completo del partido político conocido como PRO? Ana María, ¿propuesta republicana o Profesionales Unidos? Propuesta republicana. Sí, correcto. Asiente Uriel, también la sabía, la que le toca a él. ¿Qué color predomina en el billete de mil pesos? ¿Naranja o verde? Verde, Guido. No, naranja en mil pesos. El verde es el de 500, con el yaguareté, creo. Ailén, ¿cómo se llama? El rey de los Países Bajos, marido de Máxima Zorreguieta. ¿Enrique Alberto o Guillermo Alejandro? Enrique Alberto. No, Guillermo Alejandro. Guillermo Alejandro. César, ¿cuáles son los colores de la actual camiseta titular del club de fútbol Talleres de Córdoba? ¿Negro y rojo o azul y blanco? Azul y blanco. Sí, correcto. Malena, ¿qué profesional suele utilizar en sus trabajos la herramienta llamada Buscapolo? ¿El plomero o el electricista? El electricista. Sí, correcto. Muy bien. Nadia, ¿cómo se llama el premio que se entrega en Mar del Plata a los mejores espectáculos teatrales de la temporada veraniega? ¿Lobo de oro o estrella de mar? Estrella de mar, Guido. Sí, correcto. Estrella de mar. Estrella de mar y gran, gran fiesta se hace, ¿eh? Vos sabés de eso, Carmen. Sí, tengo unas cuantas, unas cuantas nominaciones. Gracias a Dios. Luis, ¿me tenés que decir qué es el Muay Thai? ¿Un plato asiático o un arte marcial? Un arte marcial, Guido. Correcto, señoras y señores, termina el escalón y suben. Mariano Welcome, Ana María Rosón, César Gallo, Malena Ciceri y Luis Liera. Muy bien. Bueno, Uriel Romano, Rabino, licenciado en Ciencias Políticas, Ailén, estudiante de Arquitectura y Nadia Santos, analista de Marketing. ¿Es así? Sí. Bueno, tienen que decidir quién se queda abajo de ellos tres, Ana María, Mariano. Pero les digo, estamos en la época más linda del año, la época donde la magia florece. Este año más que nunca necesitamos que esa magia se vuelva a sentir entre nosotros. Ahora nos vamos a la tanda, al corte publicitario. Pero quedate y conocí antes que nadie esta increíble historia de Navidad que Coca-Cola quiere compartir con vos. Y ya volvemos por el millón de pesos en los ocho escalones. Ahí estamos de vuelta entonces, en los ocho escalones del millón, Mariano, Ana María que mira a los que tiene atrás. Claro, va a tener que decidir César, Malena y Luis, que vienen por el segundo millón esta noche. ¿Quién se queda abajo? ¿Quién se queda abajo? Uriel Romano, 32 años, Rabino, licenciado en Ciencias Políticas, vive en Tigre, está casado hace seis años, tiene tres hijos. Es así. ¿Y si gana el millón qué harías? Lo donaría a diferentes organizaciones educativas. Bueno. Ailén Campenini, estudiante de arquitectura, ¿cuántos años? 19. 19, vive en Flores, ¿y con el millón? Me gustaría irme a vivir a Europa y terminar mis estudios allá. Y Nadia, Nadia Santos, 35 años, analista de marketing de una empresa de herramientas, vive en Acasuso, está soltera, estas son las cosas que ella puso acerca de su vida. ¿Y con el millón qué harías? Y tengo que cambiar el auto, Guido, y varios arreglos, pero el auto en principio, que me dejó ya tirado varias veces. Ok. Entonces. Mariano, ¿quién se queda abajo? Ay, 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 esto cuesta. ¿Quién se...? Ay, Ana María sé que no, no puede, no te gusta nada esto, Ana María. Nada. Nada, bueno. Pero tenés que pensar que hay dos que suben, ellos empataron con un error y así se va definiendo, ¿no? Para los dos finalistas por el millón. Mariano, ¿quién se queda abajo? O sea, eso me dice quienes suben. Eh, Uriel. Uriel, Ana María. ¿Puedo invitarme un método? Bueno, a ver, elijan un número del uno al tres. Cuatro. Del uno al tres. Ah, sí. ¿Puedo decirlo? Sí. Uno. Dos, tres. Bueno, uno, y vaya elegido yo, así que... ¿El uno se queda? Sí. ¿Se queda abajo, Uriel? César. Perdón, ¿eh? No, no, está bien, está bien. No, pero tiene una personalidad maravillosa. De cada uno. Bien de maestra, ¿viste? Como dijo, del uno al tres. Repitió como diciendo, ¿no están atentos? César. Gallo, jardinero, vive en Gleu. ¿Quién se queda abajo? Uriel. Uriel. ¿Malena? Uriel. Luis. Uriel. Se queda abajo, entonces, Uriel, con un error. Suben Nadia y Ailén. Aplauden de manera generosa, Uriel. A Nadia y Ailén que suben. Bueno, en el escalón número siete, entonces, series y películas. ¿Quién va a arrancar? Yo. Rápido, levantó. En series y películas empieza Luis. Sí. Que va por el segundo millón, cocinero, entonces, que vive en La Plata. Ahora, la pregunta para voces. Luis. Sí. ¿Cuál de los siguientes personajes de Disney se llama Aurora, la Cenicienta o la Bella Durmiente? ¿Cuál de estos personajes? Uy, estás pensando por qué levanté la mano tan rápido para arrancar. ¿Cuál de los siguientes personajes de Disney se llama Aurora, la Cenicienta o la Bella Durmiente? La Bella Durmiente, Ido. Correcto, perfecto. Muy bien. Mariano. ¿Qué actor interpreta el personaje que dice la frase, Houston, tenemos un problema, en la película Apolo 13? Bruce Willis o Tom Hanks. Bruce Willis. No, Tom Hanks. Ay, ay, ay. En Apolo 13. Ana María. ¿Quién escribió, dirigió y protagonizó el film Tiempos Modernos? Orson Welles o Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Chaplin. Sí, correcto, claro. Muy bien. Wells es el del Ciudadano de Kane, por ejemplo. Citizen Kane. ¿Cómo? Citizen Kane. Citizen Kane, esa, claro, claro. Y es la traducción nuestra. Ailén, me tenés que decir, ¿en la vida de qué artista musical está inspirada la película Rocketman, estrenada en el año 2019? Elton John o Elvis Presley. La primera Ido. Sí, correcto, claro, Elton John. Fantástica película, ¿no? Estupenda. No la vi. No, no te la pierdas. César. ¿Cómo se llama la película animada en la que un anciano hace volar una casa con un gran manojo de globos? ¿Up o vecinos invasores? Up. Correcto, El Jardinero, contesta bien. Malena, me tenés que decir, en la serie The Walking Dead, ¿cómo son llamados los zombies, vagabundos o caminantes? Caminantes. Sí, correcto, Los Walkers. Nadia, ¿qué personaje interpretaba la cantante Miley Cyrus en una famosa serie juvenil? Hannah Montana o Lizzie McGuire. Hannah Montana. Sí, correcto. Muy bien. Luis, ¿de qué son las manos del joven, según la película protagonizada por Johnny Depp, de papel o de tijeras? De tijeras, Guido. Correcto, claro, esa gran película dirigida por Tim Burton. Mariano, no te podés equivocar. No. En Hispanoamérica, ¿con qué otro nombre se conoció a la serie de televisión Baywatch? ¿Guardianes del Mar o Guardianes de la Bahía? Guardianes de la Bahía. Sí, correcto, bien. Ana María, ¿cómo se llama el personaje que interpreta a Antonio Gazaya en Esperando la carroza? ¿Mamá Cora o La Nona? La Nona. No, Mamá Cora. Mamá Cora. La Nona es la Nona de Pepe Soriano. Pepe Soriano, la Nona, sí, claro. Perdón. Me come todo. Ailén. ¿Quién hizo el papel de Luis en la famosa película Thelma y Luis, de 1991? ¿Susan Sarandon o Demi Moore? Demi Moore. No, Susan Sarandon en Thelma y Luis. Susan Sarandon, sí. La vista de la película no. Ah, película. César, ¿quién dirigió la película Jurassic Park, de 1993? Steven Spielberg o James Cameron. Steven Spielberg. Sí, correcto. Muy bien. El jardinero contesta. Malena, ¿a qué se dedica el personaje que interpreta Julia Roberts en la película Un Lugar llamado Notting Hill? ¿Es política o es actriz? Es actriz. Correcto. Malena, contesta bien que entró con el 80%. Nadia, ¿en qué guerra está ambientada la película La Vida es Vela? ¿Segunda Guerra Mundial o Guerra de Vietnam? Hablamos de La Vida es Bella. Segunda Guerra Mundial, Guido. Sí, correcto. Hermosa película. Cada vez que la veo lloro. Ya la vi muchas veces. Tengo para decirles que suben César Gallo, Malena Cicedi, Nadia Santos y Luis Liera por el segundo millón. Y ahora, ¿quién se queda abajo? Están Mariano Puelcomer, radiólogo, que está en pareja, que tiene una hija, que vive en Belgrano. Si gana el millón ayudaría a su mamá. Está Ana María Rosón, jubilada docente, tiene un máster en educación y con el millón ayudaría a sus hijos. Y está Ailén, estudiante de arquitectura. Luis. No, para allá. ¿Eh? Para allá. ¿Quién se queda abajo? Mariano, oído. ¿Nadia? Es horrible esto. No, no es nada personal, es juego. Sí. Es por juego. Pero claro, ¿cómo sería? Ana María, por lo que sabe. Malena. Perdón, Anita, te quiero. Ana. César. Ana María. Señoras, señores. Ay, no. Perdón, Ana. Perdón. Suben, Mariano y Ailén, entonces, al escalón número 6, geografía. Sigue sorprendiéndome que les cueste tanto, porque ya el juego tiene una dinámica, tiene una gimnasia, van casi 80 programas, donde vos tenés que elegir a uno, lamentablemente. Ailén subió dos veces y Ana María se queda. Pero digo, le pidieron perdón, pero la dejaron abajo. Quiero ver ahí igual, ¿eh? No sé, nosotros la miramos acá, pero estar ahí decidir así no debe ser nada más fácil. Ningún problema, ningún problema. Yo no lo hubiera dejado abajo. Vos sos muy competitivo, Oliver Van. No, pero es que en definitiva termina dependiendo solamente de ustedes. El que contesta bien, gana. Como Luis ayer. ¿Ayer te equivocaste en todo el viaje? No, en el viaje nada. Listo. O sea, depende de vos mismo, en realidad, por más que tus oponentes sean fuertes. Y hoy más que nunca. Como Ana María hoy, por ejemplo. Bueno. El escalón es geografía. Lo está pisando Luis. ¿Quién arranca por el millón de pesos? Nadia. Nadia. Nadia, la pregunta para voces. ¿Cuál de los siguientes ríos desemboca en el río de la Plata? ¿Río Uruguay o río Pilcomayo? Río Uruguay, Guido. Correcto, bien. Luis, ¿cuál de las siguientes penínsulas se encuentra más próxima al polo norte? ¿Península balcánica o península escandinava? Península escandinava, Guido. Correcto. Correcto. Muy bien. Perfecto. Mariano. ¿Qué principado tiene frontera con Francia y el mar Mediterráneo? ¿Mónaco o San Marino? Mónaco. Correcto. Correcto, correcto. San Marino es una pequeña república dentro de Italia. Ailén. ¿Me tenés que decir cuál de estos términos define a una región de bosque andino y selva de montaña? ¿Manglar o Yunga? ¿Manglar? No, Yunga. César, ¿cuál de estas regiones pertenece al sur de Italia? ¿Calabria o Normandía? Calabria. Sí, correcto, correcto. Normandía es una región del norte de Francia. Allá el desembarco, ¿no? Ese hito de la Segunda Guerra Mundial. Malena, ¿con qué otro nombre se puede llamar a la línea del Ecuador que divide la tierra de manera imaginaria en los hemisferios norte y sur? ¿Meridiano de Greenwich o paralelo cero? Paralelo cero. Correcto, correcto. Nadia, ¿con cuántas provincias limita a La Pampa? ¿Tres provincias o seis provincias? ¿Cuántas son las opciones, Guido? ¿Tres provincias o seis provincias? Tres. San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Mendoza. Y Mendoza, seis provincias. Luis, ¿cuál es la ciudad más poblada de Brasil? ¿San Pablo o Brasilia? San Pablo, Guido. Correcto, correcto. Muy bien. Rápido, por favor. ¿Qué? Contestá más rápido. No, muy bien, sí, con 12 millones aproximadamente. Brasilia con dos millones y medio. Mariano, ¿a qué país pertenece la región autónoma de Groenlandia? ¿Rusia o Dinamarca? Dinamarca. Sí, correcto. Cierra los ojos, Mariano, y busca las respuestas. La mete Ailén. Me tenés que decir, ¿con qué nombre se conoce al Parque Provincial Estigualasto de la provincia de San Juan? ¿Valle Encantado o Valle de la Luna? ¿Valle Encantado? No, Valle de la Luna. En el Parque Nacional Nahuel Guapí se equivoca dos veces, o sea que no hace falta hacer más preguntas. Todos contestaron al menos una. Así es. Suben Mariano Huelcómez, César Gallo, Malena Ciceri, Nadia Santos y Luis Liera. Por el segundo millón, ábrelo. Y va avanzando. Un buen camino. Igual creo que si le preguntás, no te dice dos, ¿eh? Ni dos, ni tres vistas categorías que ayer decían, ¿estás nervioso? No, dos te decían. Yo creo que hoy te dice más. No. Es acá, a partir de este escalón por ahí, ahí sí. Ciencia. Entre ustedes cinco está el millón de pesos. Se miran quién va a empezar. Nadia. Nadia, la pregunta para vos es... ¿Qué metal se mezcla con el cobre para formar el bronce? ¿Estaño o acero? Estaño. Correcto, bien. Muy bien. Luis, ¿cuál de estos científicos fue condenado por la Iglesia Católica? ¿Galileo Galilei o Isaac Newton? Galileo Galilei, Guido. Sí, correcto, correcto. Por su teoría heliocéntrica la pasó mal. Mariano, ¿con qué nombre se conoce al proceso por el cual algunas frutas y verduras se oscurecen al cortarlas? ¿Oxidación o carbonización? Oxidación, Guido. Correcto. César, ¿cómo se llama el cometa que tiene como particularidad que puede ser visto desde la Tierra cada 75 años aproximadamente? ¿Cometa Halley o cometa Hale-Bopp? Cometa Halley. Correcto. Muy bien. Malena, ¿cómo se llama el proceso mediante el cual una célula se divide en dos? ¿Mitosis o simbiosis? Simbiosis. No, mitosis. Mitosis, simbiosis es la relación estrecha entre dos organismos de diferente especie. Primer error de Malena en el programa, que venía muy bien. Sí. Nadia, ¿la vacuna contra qué enfermedad descubrió Albert Sabin? ¿La tuberculosis o la poliomielitis? La tuberculosis. No, no, la poliomielitis. Luis, ¿cómo se llaman las reglas utilizadas en matemáticas y física? ¿Reglas medidas o reglas graduadas? Reglas graduadas, Guido. Correcto. Mariano, ¿en qué parte de una célula se aloja la información genética? ¿En el núcleo o en la membrana? En el núcleo, Guido. Correcto. Muy bien. César, ¿de qué material están hechos los filamentos de las lámparas incandescentes? ¿Paladio o Tungsteno? Paladio. No, Tungsteno. Tungsteno. Primer error de César en el programa. Malena, si contestás bien, quedan empatados. Si no te quedás en este escalón, ciencia, escalón número 5. La pregunta para voces. ¿Qué planeta tiene solo dos lunas llamadas Febos y Deimos? ¿Marte o Júpiter? Marte. Correcto. Correcto. Júpiter tiene 79 lunas identificadas hasta el momento. Bueno. Suben, Mariano o el Come y Luis Liera. Arriba, sin errores. Van a tener que definir ahora. ¿Quién se queda abajo? ¿Quién se queda en ciencia? Luis, ¿quién se queda? Patea la pelota, Luis. Mariano, cualquiera de los dos que me diga, pónganse de acuerdo. Él eligió la primera vez, yo la segunda, le toca a él. Ay, pero Luis hace como terrame, terrame, te sientes san. ¿Qué es eso? Soy joven, yo, Guido. Mariano. Vos quedate, no. Si sos más grande. ¿Quién se queda abajo? Tengo pelo. Nadia, perdón. ¿Luis? Y si yo digo otro, ¿qué pasa? Se tienen que poner de acuerdo. ¿Quién decís, Luis? Malena. Pónganse de acuerdo, por favor. Por el millón de pesos. Bueno, Malena. Malena. ¿Se queda abajo Malena? Luis. Sí. Decime, por favor, formalmente. Malena. ¿Mariano? Malena. Entonces, se queda abajo Malena, sube César y Nadia. César y Nadia, entre ellos cuatro, está el millón de pesos, el premio mayor. ¿Quién va a arrancar en este escalón? El número cuatro. ¿Qué pasó primero? César. La pregunta para vos es... Me tenés que decir, ¿qué conflicto sucedió primero? ¿La guerra de la Triple Alianza o las invasiones inglesas? Las invasiones inglesas. Correcto. Correcto. En 1806. Muy bien. La guerra de la Triple Alianza en 1874. Nadia. ¿Cuál de estos aderezos se inventó primero? ¿Salsa golf o ketchup? Ketchup. Correcto, correcto. Claro. ¿Qué pasa, Luis? Era para mí eso. La que te toca a vos consecutiva es... ¿Cuál de estas novelas de Gabriel García Márquez se publicó primero? ¿Cien años de soledad o Crónica de una muerte anunciada? Crónica de una muerte anunciada. No, Cien años de soledad. Ay, ay, ay. En 1967, Crónica de una muerte anunciada en 1981. Aparte, la escribió y la mandó a la Argentina por correo. Por correo de carta. Así que, tuvo varios días esperando saber qué pasaba con sus 100 años. Y Luis, que no se había equivocado ayer, hoy comete su primer error. Ariano. ¿Cuál de los siguientes exjugadores de River Plate debutó antes en la primera división del club? ¿Ariel Burrito Ortega o Pablo Aymar? Ortega. Correcto. En 1991. Hay bastante diferencia de edad entre ellos, ¿no? Digo, si pensabas un poquito, creo que dedujiste como finalmente lo lograste. Sí, por lo... Ortega le debe llevar 6, 7 años a Aymar. César. ¿Qué organismo estatal se creó primero? ¿YPF o PAMI? YPF. Correcto. César. Muy bien. César, ya sube. Ya sube. La segunda, entonces, que contesta. YPF en 1922. PAMI en 1971. Nadia. ¿Cuál de estas técnicas muy utilizadas en la medicina se inventó primero, radiografía o tomografía computada? La radiografía, Guido. Correcto. Correcto. Luis. ¿Qué ciudad turística se fundó primero? Mar del Plata o Villa Carlos Paz? Villa Carlos Paz. No, Mar del Plata. No. Ay, ay, ay. En 1874. Nadia, ¿qué te pasó? Me da lástima que se perdió el segundo. Pues sí. Dos errores. Así es. Se queda en este escalón. Los que suben son Mariano, César y Nadia. Entonces, el escalón, nuevo escalón. Papas. Papas. ¿Quién va a arrancar? Y de acá salen los dos finalistas. El radiólogo, que tiene una hija, que si gana ayudaría a su mamá, Mariano. El jardinero, 42 años, vive en Gleu. Es para arreglar la casa de su mamá en la que vive. Y para el cumpleaños de la hija, está divorciado. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija Romina. Te debe estar mirando, ¿sabías? Sí, sí. Sí, debe estar haciendo fuerza. Entonces, la hija del jardinero, César, y Nadia, analista de marketing en una empresa de herramientas, vive en Acasuso y tiene problemas con el auto. Quiere cambiar el auto que la deja tirada muchas veces. Ya no va más. Ya no va más. Bueno, había levantado. La felicidad de Mariano es una cosa de locos. Tenés cara de muy buen tipo, te juro, me provoca mucha ternura, de verdad, te lo digo. Esa sonrisa de buena gente. A César no lo logro leer todavía, como medio un tótem, ¿viste? Todavía no te leo. Y Nadia, te agarraron unos nervios importantes, ¿o no? Empezaste a macar ya en este escalón. Ay, no me di cuenta, no me digas eso. Ah, sí, yo te vi, yo te vi. Bueno. Bueno, ¿quién va a arrancar en este? Nadia, Nadia. El escalón es de papas. Y, Nadia, la pregunta para vos es. ¿Cómo se llama el anillo que tradicionalmente usa el papa? ¿Anillo del carpintero o anillo del pescador? ¿Anillo del pescador? Correcto, sí, correcto. Por San Pedro, por el pescador San Pedro, primer papa de la Iglesia Católica. Mariano, ¿qué rango eclesiástico tenía Jorge Bergoglio antes de ser elegido papa? ¿Cardenal o capellán? Cardenal. Correcto, perfecto. Claro, por supuesto, justamente se elige entre los cardenales. César, ¿en qué país nació el papa Juan Pablo II? ¿Polonia o Alemania? Polonia. Correcto, perfecto. El papa más querido de la historia también, ¿no? El más querido, sí, sí. Decían que era el más bueno, no sé. El carisma que tenía era impresionante. Nadia, ¿en qué orden religiosa se formó el papa Francisco? ¿Jesuitas o capuchinos? Jesuita, Guido. Correcto, bien, Nadia. Mariano, ¿cómo se llama el casquete, preferentemente de seda, que suele portar el papa para cubrir su cabeza? ¿Birrete o solideo? Solideo, papa. Papa me iba a decir, los nervios. ¿Qué codificaron? Bueno, pero es correcta, es correcta. Guido primero. Muy bien. Guido primero del 13. Guido primero de cuarzo. Por favor, me da una estampita. César, ¿cuál es el nombre de pila del papa emérito Benedicto XVI? ¿Joseph o Philip? Joseph. Correcto. Muy bien. Escalón perfecto. Entonces, el aplauso, el primer escalón. Y el número tres, antes de los finalistas, que se define por aproximación. Vamos, eh. Por aproximación. Entonces, la pregunta. ¿Alguien quiere una copa de agua? Algo, Malena. ¿Algo, Malena? Ailén. No, están bien. Bueno, bueno. La pregunta por aproximación. El que queda más lejos. Entonces. Es el que no sube. De acá salen los dos finalistas por el millón. Se quedó Luis ahí. Me mira con una cara. Luis. Que la bronca, ¿no? Venía por el segundo millón. Luis. Y dos errores lo dejan. Tenía miedo a esta. Le tenías miedo, sí. A este escalón. ¿A qué pasó primero? Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. La pregunta es. ¿En qué año nació el Papa Francisco? El año de nacimiento del Papa Francisco. ¿En qué año nació el Papa Francisco? Ya escribió. César. Nadia lo tiene. Mariano. ¿Estás pensando todavía? Mariano. El año en que nació el Papa Francisco. Quizás imaginando, tratando de recordar la edad. Y entonces así sacar el año de nacimiento. El que más se acerca por aproximación. Siguen pensando. Por el millón de pesos, entonces. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Mariano, que cierra los ojos. ¿Cuánto puso? 1937. Chequea. César. 1943. Nadia. 1936. ¿Quién decís que estuvo más cerca, Luis? Nadia, 1936, justito. ¿Malena? Sí, también. ¿Vos decís 1936, justito, Luis? Mi mujer me hizo un resumen del Papa Francisco. Ana María, ¿quién decís que estuvo más cerca? Sí, 1936. Sí. Ailén, lo mismo, ¿pensás? Uriel. También. Señora, señores, y festeja. Mirá, Mariano, ya te contesto. Sí, 1936. Mariano, en la final, entonces. Muy bien. Por el millón de pesos. Felicitaciones. Gracias a los que me subieron. Excelente. Justo la edad. No quiero tener más esto. Puso exacta. No me la tengo que quedar. Claro, sí, se la tiene que quedar para la final. Ahora sí que estoy temblando. Ahora están temblando. Nadia va por el millón de pesos. Y Mariano, el aplauso de todos. Excelente. Señoras, señores. Gracias. Va a arrancar la final en este camino. Se fueron quedando. Venía por los dos billones con dos errores. Allá, Uriel, en el primero, que te había ido muy bien en el cuestionario, se te complicó con una, Uriel. Me equivoqué, me equivoqué. Se equivocó con una, Ana María. ¿Cómo? ¿Qué dice Nadia? ¿Qué dice Nadia? Agua, agua. Bueno, señoras, señores, el aplauso para Nadia, para Mariano. Están en la final. Están en la final. Se quiere hidratarse. Ay, los nervios. Tiembla, Nadia. Ahora sí, ahora sí. Tiembla, Nadia. ¿Y a quién te está mirando Nadia en este momento? Le avisé solamente a mi familia. ¿A tu familia? Sí, 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 sí. Dije que sea sorpresa. ¿Con quién vivís? No, no, yo vivo sola. Vivís sola. Pero le avisé a mi familia. No me aguanté, no iba a decir nada. Sí. Y justo... Agua pide también Mariano, ¿no? Sí, ahí es claro, ¿no? Arranca la final. Ana María, una copa de agua, Malena, Uriel, ¿alguien? No, están bien, bueno. No iba a decir nada, pero no me aguanté y a último momento les dije. Les dijiste. No tenía que compartir con alguien. Por el millón de pesos, entonces. Fijate cómo es el juego que Malena y César, que se equivocaron una sola vez, se quedaron en el camino y nadie que se equivocó más veces, si necesitó un par de veces que le ayudaran a subir, está jugando la final. Mariano se equivocó, pero no le precisó ayuda. Fue subiendo por sus propios medios, Mariano. Yo lo veo en la tele y digo, no deja pasar una, es el verdugo, ¿viste? ¿A quién decís? Voy llevando. Liberman, no te deja pasar una, te marca los errores. El hombre de la estadística. Yo digo la verdad lo que está pasando, o sea, los hechos son irrefutables. Está muy bien, está muy bien. Pero una memoria terrible, ¿se acuerda desde el primero? Eso es lo que pienso siempre. Terrible la memoria. ¿Cómo se acuerda? Qué bárbaro. Un millón de pesos arranca esta final. Muchísima suerte para ambos. Arranca entonces esto, la pregunta de espectáculos, Carmen Barbieri. Bueno, a mí me gusta mucho esta final porque los dos son simpáticos, se mueven, están vivos, no sé cómo explicarlo. Están contentos desde... Hay ganas de ganar, parece. Hay ganas de ganar, por supuesto, es un millón de pesos, es un montón de plata. Pero llegar a donde llegaron, están felices. Muy felices. Disfrutando el momento con nervios. Bueno, tranquilos, no se apuren. Pero disfrutando. Suerte, mucha suerte. Vos también. Y los felicito. ¿Cuáles de las siguientes películas juveniles no fue protagonizada por el actor Macaulay Culkin? No fue protagonizada, uno de ellos que nombré, no fue protagonizada por el actor Macaulay Culkin. Repito. Las opciones, por favor, Carmen. A, sexto sentido. B, mi primer beso. C, riquirricón. D, mi pobre angelito. ¿Lo tienen? Sí. Por el millón de pesos, Mariano, para ayudar a la mamá, que debe estar mirando, Nadia, para el auto, que quiere cambiar el auto. El millón de pesos. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Bueno, los dos contestaron a sexto sentido. Y son correctas. Excelente. Entonces, la primera pregunta. Aplauden allá. Uriel, Ana María, Malena, Ailén, César, Luis, Luz Verde. Para ambos, la pregunta ahora, Martín Lieberman. Bueno, muy bien, gracias. Gracias. Están en la final. En la final es una historia nueva. Se los ve, como decía Carmen, muy histriónicos a ambos. Fuiste relatando todo el programa. Vos acostumbrados a pedir que la gente se quede sin aire o que lo detenga por un ratito y que le falta el aire es a vos, me parece. No respire. Es verdad. La gente respira mucho cuando le pides que no respire o no? No, 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 en casa. Aguantá. Sí, sí, sí. Carmen se va a reír mucho con lo que voy a decir, pero tiene que ver con esto que decís. Estuviste relatando todo el programa. De chiquita, iba al jardín y las maestras a mi mamá le decían, tu hija es Moria chiquita. Supongo que tú eres Morocha, no rumbo. Tenés un cuerpo, mi amor, para Vedet. Tiene un cuerpo. No de locutora. Tiene una voz así como muy cortada. Tiene un cuerpo de Vedet. ¿Viste el cuerpo? Sí, impresionante. Bueno, lo llenamos de elogios, pero ahora voy al hueso. O sea que me dijiste verdugo, ahora preparate. Al hueso. En cuántos juegos, pasó por los primeros programas de esta versión de los ocho escalones del millón. Fue invitado, Guido Tacolás, José Mio Lanz. Y le voy a preguntar sobre el gran nadador argentino. ¿En cuántos Juegos Olímpicos participó José Mio Lanz representándonos, representando a la Argentina? Opción A, en un juego olímpico, en uno. Opción B, en dos. Opción C, en tres. Opción D, en cuatro. ¿En cuántos Juegos Olímpicos participó José Mio Lanz, el brillante nadador argentino? ¿La repetís, por favor? Opción A, uno. Opción B, dos. Opción C, tres. Opción D, cuatro. ¿Lo tienen? Nadia. Sí. Por el millón de pesos, el premio mayor, esta noche, este miércoles, den vuelta. A ver, a ver. Ambos dijeron la opción C, que serían tres Juegos Olímpicos, pensando que cada Juego Olímpico, cada cuatro años, hay que sostener durante un lapso largo de tiempo el alto rendimiento para poder competir en varios Juegos Olímpicos. Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, pero también participó en Pekín 2008. Así que ambas son incorrectas. Bueno, llega la pregunta de la modelo empresaria conductora de televisión, Nicole Neumann. ¿Es moda, medio ambiente? Vamos a arrancar con moda. Moda, moda. Moda. ¿Cómo se llevan con la moda? Bien. Digamos, qué bien. Bien, vos bien, vos bien. Está a la vista. Bueno, vos vestís bien también, pero... Bueno, gracias. Bueno, ¿cuál de las siguientes exclusivas marcas de indumentaria es de origen francés? A, Versace, B, Prada, C, Dior o D, Gucci. ¿Cuál de ellas es de origen francés? De todas estas marcas indumentarias que numere. Repito las opciones. Sí, por favor. A, Versace, B, Prada, C, Dior o D, Gucci. Piensa, Mariano, el radiólogo. Y Nadia. ¿Lo tienen? ¿Sí, Nadia? Tiene carita de pánico. ¿Sí, Mariano? Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Contestaron distinto. Distinto. Nadia dijo A, que es Versace. Y Mariano dijo C, que es Dior. Hay una correcta. Hay una correcta. Una correcta. Alguien se pone adelante, sonríe. El hijo de Irene y el papá de Valentina. Nadia, que mira. La correcta es la de Nadia o la de Mariano. Creo que contra sus propios pronósticos, la correcta es la C, la de Mariano, Dior. Excelente, entonces. Muy bien. Mariano se pone adelante. Por el millón de pesos, Mariano, llega la pregunta ahora de tecnología. Santiago Manuel Dorrego. Vamos a hablar de redes sociales, que uno piensa que lo primero que hubo fue en Facebook, ¿no? La primera red social que tuvimos, en la que todos nos anotamos y que antes no hubo nada. Pero sí, hubo redes sociales antes de Facebook. ¿Cómo se llamó la red social creada en 2003 y que era la más utilizada del mundo hasta ser desbancada en primer lugar por Facebook en el 2008? A, Netscape. A, Netscape. B, Napster. C, MySpace. D, Fotoblog. ¿Cómo se llamó la red social más utilizada del mundo creada en 2003 hasta ser desbancada por Facebook en el 2008 como la más utilizada del mundo? Les digo las opciones nuevamente. A, Netscape. B, Napster. C, MySpace. O D, Fotoblog. ¿Lo tienen? Sí, más o menos. ¿Radiólogo en dónde? ¿En qué hospital trabajás? Por la mañana en un centro de salud de atención primaria en Paternal, que es CESAC, CEMAR, y a la tarde en un centro de diagnóstico por imágenes en Belgrano. Y vos, Nadia, ¿en dónde es que trabajás? En una empresa de herramientas. Sí. En Benavides. Ustedes deben estar mirando los compañeros, bueno, no saben, pero por ahí se están encontrando. Y algunos sí, seguro. Y los mismos tus colegas. Mariano, mucha suerte para los dos por el millón de pesos. Ten vuelta, por favor. A ver. Los dos dicen la C, que es MySpace, y con más de 33 millones de usuarios y traducida a 60 idiomas, era la red social líder antes de que Facebook la desbancara. ¿Así es correcta? ¡Excelente! Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, sigue las luces. Ay, se seca. No da más, Mariano. No da una copa de agua. ¿Alguien quiere? No, no. Allá, Luis, Luis, ay, Luis mastica bronca, Luis. No, ya está. No, ya está. Con los dos. ¿Cómo te hubiera ido hasta acá? Bien. Bien. Tenías una buena final si llegabas a pisar ese escalón. Sí, pero ya está. No, está bien, sí, ya está, pero hay gente que sigue jugando. Y hay otra que, como Luis, dice, basta, no juego más. ¿O vas pensando? Sigo pensando. Sí, Malena, ¿cómo estabas para la final? En algunas bien y otras ahí dudosa. Ahí en el medio. Sí. Uriel, ¿cómo te encontrabas en la final? Perdí hace mucho, pero creo que bien. Ah, ¿perdiste? Bueno, sí, por una, por una en el ocho. Pero bueno, ahí están entonces los finalistas por el millón de pesos. Llega el periodista, miembro de número de la Academia Argentina de la Historia, miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores, su último libro de reciente aparición es Grandes Historias de la Cocina Argentina. La pregunta, Daniel Balmaceda. Ahí vamos, Guido. Bueno, Mariano, Nadia, van parejitos, apenas una luz de diferencia. Vamos a hablar de presidentes. Y la pregunta es, ¿quién fue el primer presidente electo bajo la ley Sáenz Peña? Las opciones son José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza y, por último, Hipólito Yrigoyen. Repetís la pregunta, por favor. La pregunta es, ¿quién fue el primer presidente electo bajo la ley Sáenz Peña? ¿Quieren las opciones? José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza o Hipólito Yrigoyen. ¿Lo tienen? Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Bueno, tenemos... Contestaron distinto. Dos respuestas distintas. Sí. Tenemos dos respuestas distintas. En el caso de Nadia respondió Hipólito Yrigoyen. En el caso de Mariano respondió Roque Sáenz Peña. Y una de esas dos es correcta. Hay una correcta. Entonces, puede empatar... Ay, la cara de Nadia que pone... Me pareció obvia, entonces dije... Nadia, le pareció obvia. Mariano, que mira. Hay una correcta. Puede empatar, Nadia, o ampliar la diferencia. Mariano, la correcta es... Puede empatar. Puede empatar. Nadia. ¡Excelente! Muy bien. Empata, Nadia. Que le había parecido... Perdón por el grito, pero... Le había parecido obvia. El talón de Aquiles, historia. Ah, sí. Pero bueno, pero la sacaste y te había parecido muy fácil. Y así era. Cuando... Con todo el respeto, pero cuando me enteré que era el invitado, dije, ay, ¿en serio? Ah, bueno. Justo, justo. Se está dando todo al revés. Porque en la de moda que dije la saco, mirá. Ahí está entonces. Como son las finales... Pero que no pida, perdón por gritar. Estás jugando por un millón de pesos. Que estás, saltás a hacer lo que sientas, ¿no? Llega ahora entonces, empatados Mariano y Nadia por el millón, la pregunta de espectáculos, Carmen Barbieri. Bueno, me encanta tu gritito. ¿Cómo no? Disfruten como puedan. Aprovechen el momento maravilloso. ¿Cuál de las siguientes películas tiene una mayor duración? En tiempo hablo, ¿no? Una mayor duración. A. Titanic. B. El irlandés. C. El código da Vinci. D. El gran pez. Repito. Mayor duración, ¿eh? A. Titanic. B. El irlandés. C. El código da Vinci. D. El gran pez. Mayor duración. Claro. Una de estas es la que más dura. La película que más... Más larga. Más larga, claro. Entonces... En tiempo estamos hablando, ¿no? Entre estas cuatro, ¿cuál es la de mayor duración? Está pensando Daniel Balmaceda. Las cuatro son películas de larga duración. ¿Cuáles son las opciones? Las cuatro. Hay una que es la que más dura. Digo de nuevo. Por favor. A. Titanic. B. El irlandés. C. El código da Vinci. D. El gran pez. ¿Lo tienen? Empatados están. Repito. Ya tienen. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Contestaron distinto, distinto. Nadia pone C. Nadia C, el código da Vinci. Y Mariano pone B. El irlandés. Hay una correcta. Bueno, bueno, bueno. Hay una correcta. Se ríe. Una correctísima. Se ríe, Mariano. Mira fijo. Mira fijo. Nadia. La correcta. La que dura más, más, más. Es la B, el irlandés. Tres horas veintinueve minutos. Arriba, entonces. Estaba muy cerca de Titanic, pero la que dura más es el irlandés. Luz verde. ¿Qué? ¿Qué, Nadia? Es la última de las cuatro, esa. No sabía cuánto duraba. Bueno, llega la pregunta ahora de Martín Lieberman. El rubro es deportes. Está definiendo el millón de pesos en la pantalla del 13. Bueno, y dentro del rubro de deportes les voy a preguntar por el fútbol, pero algo que es muy conocido por todos nosotros. Imagino, además, lo siento de una generación similar. Seguramente saben de qué se trata o van a andar cerca. En el año 1979, la selección argentina sub-20 se consagró campeona del mundo. Maradona fue una figura icónica, emblemática, impresionante. Empezó a deslumbrar al mundo. Ya no desnombraba en la Argentina, pero fue su gran presentación mundial. César Luis Menotti fue el entrenador de aquella selección. ¿Dónde se jugó aquel mundial sub-20 que Argentina conquista? La primera gran conquista de Maradona como jugador de selección, por más que ésta sea juvenil. A. Malasia. B. Brasil. C. Japón. D. España. ¿Dónde se disputó el mundial juvenil sub-20 que Argentina conquistó en 1979? Fue la revancha para Maradona porque en el 78, el mundial de mayores, Menotti lo deja fuera. Menotti después se lo lleva a jugar en el mundial juvenil un año más tarde. ¿Necesitas de nuevo las opciones? Sí, por favor. A. El mundial se jugó en Malasia. B. El mundial se jugó en Brasil. C. El mundial se jugó en Japón. D. El mundial se jugó en España. B. El mundial se jugó en España. C. El mundial se jugó en España. B. El mundial se jugó en España. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Contestaron. Ay, ella lo mira. A ver qué puso. La D. La D puso Mariano. La B puso Nadia. Nadia puso Brasil. Mariano puso España. Cuentan, yo era muy chico O no tanto, pero era chico Tenía cuatro años Que la gente se despertaba a cualquier hora Por la diferencia horaria, ¿no? Que había que cambiar los relojes O sea que la diferencia horaria no era de cuatro o cinco Sino que era de doce En el Mundial se fue en Japón Ay, 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 no logra empatar Nadia Tampoco amplía Mariano Que lleva la mínima diferencia Llega la pregunta de Nicole Neumann Sí, vamos por cultura vegana Ahora, ¿cómo se llevan con la comida? ¿Lo vegano? ¿Tampoco tanto? Te vería bien porque mi hija es vegetariana Estudia nutrición Ah, muy bien, qué lindo, me encanta Bueno, vamos a ver entonces En honor a Dios ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde A un tipo de hongo comestible? Para los veganos el hongo Y la palta es como la carne, ¿no? Un poco para los carnívoros la carne Podrían probarlo Bueno, ¿cuál de las siguientes opciones No corresponde a un tipo de hongo comestible? A, shiitake B, nori Luis se corre y me mira atentamente C, shírgola O D, trufa ¿Lo tienen? ¿Las repetís? Sí, A, shiitake B, nori C, shírgola O D, trufa O D, trufa Den vuelta, por favor A ver, a ver B, contestaron ambos Contestaron ambos Y ambos Correcta, chicos Nori es un área Talga, tal ganori Muy bien Cruz verde Tiene que lograr Empatar Nadia Claro Si en esta Contesta bien Mariano Y no lo hace Nadia Mariano se hace del millón de pesos Es el ganador de esta Se sube los pantalones, veo Sí, de los nervios Hace todo así Bueno Bueno Claro Tiene el millón En caso de contestar bien Y que no lo haga Nadia En cualquier otra circunstancia Sigue el juego La pregunta La va a hacer nuestro invitado Daniel Balmaceda Entonces Y el rubro es Historia Así es Y la pregunta es ¿Cuál de los siguientes nombres No corresponde A una batalla Por la independencia argentina? No corresponde Y las opciones son A Chacabuco B Piedras C Conesa D Suipacha Bueno Hecha la pregunta Entonces Tienen que pensar Auspicia Este momento Casa Seca Impermeabilizante Hogar con Casa Seca Piensen ustedes Y que las manchas De humedad En paredes Y techos No decoren tu casa Prevení con Casa Seca La línea de impermeabilizantes De Casa Blanca Mirá Que la humedad No decore tu casa Protégela de afuera Hacia adentro Con Casa Seca La línea de impermeabilizantes Con poliuretano De Casa Blanca Casa Seca De Casa Blanca Las cosas por su nombre ¿Lo tienen? ¿Repetís las opciones? Bueno ¿Cuál no corresponde A una batalla Al independencia? Hay tres que sí La A La opción A Es Chacabuco La opción B Es Piedras La opción C Es Conesa Y la opción D Es Suipacha De nuevo Último Como no La opción A Es Chacabuco La opción B Es Piedras La opción C Es Conesa Y la opción D Es Suipacha Den vuelta por favor A ver, a ver Los dos igual Esto sigue Los dos contestaron La opción B Que corresponde A Piedras Pero no La opción C Conesa Que era un general Un militar Emilio Conesa Era la correcta La cambió Mariano La cambió La puso Y la sacó ¿No? Lo veía ahí Moviendo Llega la última Pregunta Del jurado Tecnología Santiago Dorrego A auspicia Direct TV Meter un gol En el minuto 90 Ganar el match point O encestar un triple En el último segundo Si querés disfrutar De lo más emocionante Del deporte La mejor jugada Es tener Direct TV Suscribite online En directtv.com.ar Y recibí un 45% De descuento Por 6 meses Hay un Direct TV Para vos La pregunta De Santiago Dorrego Tecnología Vamos a hablar De algo Que se utiliza En los sitios web Es una herramienta Que se llama CAPTCHA CAPTCHA Con P-T-C-H ¿Para qué se usa El CAPTCHA En los sitios web? A. Para registrar Los movimientos De un usuario B. Para diferenciar Un usuario De una máquina C. Para filtrar Contenido inadecuado O D. Para contabilizar La cantidad De ingresos Diarios En una web ¿Quieren que les repita Las opciones? Sí, por favor ¿Para qué se usa En un sitio web Una herramienta Que se llama CAPTCHA A. Para registrar Movimientos De un usuario B. Para diferenciar Un humano De una máquina C. Para filtrar Contenido inadecuado O D. Para contabilizar La cantidad De ingresos A un sitio web En el caso De contestar Los dos Correctamente O incorrectamente El millón De pesos Es de Mariano Si contesta Bien Nadia Y no lo hace Mariano Entonces Se define Por aproximación Mariano ¿Está seguro? Sí, sí Nadie está segura Den vuelta Por favor A ver, a ver Por supuesto La ve ¿Sos un humano? Se ganó Un millón de pesos Bravo Entonces Mariano El ganador Felicitaciones Mariano Peseja Merecido Entonces Mariano El radiólogo Se lleva el millón De pesos Un millón Le va a dar un subidón A tu mamá Irene Y a tu hija Valentina Que debe estar Festejando Chocha El aplauso Para el ganador Del millón Muy bien Mariano Entonces Se saluda Con César El jardinero Con Luis Con Malena Con Uriel Con Ana María Fuerte El aplauso Para Carmen Parvieri Para Martín Lieberman Para Nicole Leumann Para Santiago Dorrego Para Daniel Balmaceda Muchísimas gracias Muchas gracias Un gusto grande Un placer Bueno Mariano Welcome Tu apellido Welcome Ah, welcome Se pronuncia como Bienvenido en inglés Pero es cuando se me Con bienvenido Claro, sí ¿En serio qué? ¿Vos te llamás Mariano Bienvenido? Mariano Bienvenido Ganador del millón Muy bien ¿Alguna vez Habías ganado algo? No Nunca No Es cierto Lo que decías Creo que Nicole Comentaba de la sonrisa La cara de buen tipo Que tiene ¿Sabés qué tenés vos? La sonrisa de feliz Sí Es una alegría Díganme Si me equivoco Caminando La sonrisa de Hay poca gente Así con esa Peter Lanzani Por ejemplo Sonríe de ese modo ¿No? Hay gente que logra Empatizar así Con la sonrisa ¿Nunca habías ganado nada? Nunca Nunca Nada Primera vez Primera vez Un millón de pesos Y bueno Lindo premio Lindo Lindo premio Y mañana venís por dos millones Por supuesto Bueno mañana entonces Mariano Por el segundo millón Dice Por supuesto Se quedan Entonces Con la 1-5-18 Nosotros lo aplaudimos A Mariano Allá Ana María Felicitaciones Para todos los participantes Y muchísimas gracias Mariano El ganador Gracias 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 Gracias